Música Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta, potaje de frijoles blanco a lo cubano. Pero antes quiero recalcar que en Cuba se le ponen costillitas de cerdo tipo jamón o también costillitas así, ¿verdad? Que se doran un poquito y se le ponen también paticas de cerdo, orejitas de cerdo. Mi madre utilizaba lo que eran las paticas de cerdo saladas tipo tocino. Le ponemos también tocino cuando hay. Ahora creo que no sé si se encuentran los frijoles blancos ni calabaza ni papa. Mi hija y mi hermana me dijeron que hace rato no ven lo que es una papa, hace meses. Y lo que vamos a hacer es que ustedes cojan, porque sé que esto lo estoy haciendo, pero son muchas personas las que me ven desde acá, de estos países, ¿verdad? Y tienen las posibilidades de ponerle un buen chorizo, un pedazo de panceta, por ejemplo, un pedazo de tocino, que el tocino le da un gusto excepcional. Para mí, por lo menos, no debe faltar. En lo que es los frijoles blancos y también el frijol bayo o colorado le da un gusto excepcional. Y le voy a poner también unos pedazos de longaniza que me mandó una suscriptora mía de España, mi esperancita, para también ponerle dentro. Yo cogí una taza y le voy a dar un tips para esas personas que deseen hacerlo. Le pongo media cucharadita de bicarbonato y lo dejo alrededor de 6 a 8 horas. Por una taza de frijoles, se le puede poner 3 a 3 y media. Así que yo lo voy a poner acá, todo junto con una hoja de laurel. Esto lleva un poquito más de agua, claro está, porque él aumenta su tamaño. Él casi doble el tamaño cuando lo dejan o toda la noche si lo dejan, ¿verdad? En agua él dobla su tamaño. Vamos a ponerlo todo acá. Y lo que voy a hacer es que lo llevo ya para mi olla. Le voy a dar, solo le voy a dar unos 20 minutos porque es muy blandito este frijol. Y ya regresamos para empezar con el siguiente paso. Y también le voy a poner calabaza, se le puede poner papita, se le puede poner zanahoria, ¿ok? Así que ya regresamos. Miren, le vamos a poner nuestra calabaza y la papa. Cantidad necesaria. Ahí que se vaya cocinando suavemente. Fuego medio bajo. Y vamos a ponerle ya nuestro sazón. Bueno, aquí ya vamos a hacer, vamos a poner nuestro sazón. Siempre los ingredientes van a estar al principio o al final de la receta de nuestro video. Vamos a ponerle un poquito de cilantro, también. Que yo lo congelo. Cuando no tengo fresco, bueno, fresco así lo corto. Y va mejor para allá, para el congenador, hay una parte esa. Y, pues, nos sirve para hacer nuestra receta. Esto lo vamos a hacer con el fuego un poco bajo. Vamos a ponerle el orégano, así por la arribita. Vamos a ponerle un poquito de sal para que se poche bien. Y ya después recuerden que hay que estar mirando, porque le eché un pedazo de cocino y tiende a estar salado igual que la panceta, para que no quede salado. Vamos a ponerle un poquito de azúcar, porque le vamos a poner el tomate, puré de tomate, solo así, no tanta cantidad, para contrarrestar un poquito lo que es la acidez. Vamos a ponerle acá, más o menos de dos a tres cucharadas. Vamos a esperar a que se poche un poquitico también. Les quiero decir que si desean ponerle un poquito de vino seco, se le puede poner ahí. Yo le voy a poner un poquito. Mi madre lo hacía así y es algo que me gustaba mucho. Ok, le ponen un dedito de vino seco blanco. Y ya se lo vamos a poner a nuestros frijoles. Ve, así, un chorrito. Solo así un poquito. Vamos a esperar a que se evapore el alcohol, dos, tres minuticos. Y se lo vamos a agregar a nuestros frijoles. Créanme que le da un gusto excepcional. Vamos a esperar ahí, a que evapore ya, dos, tres minutos para agregarlo a los frijoles. Bueno, a la vez que esté así, vamos a cogerlo y vamos a ponerlo ya en nuestro potaje de frijoles blanco o nuestras alubias. Ok. Miren. Qué cosa más rica. Miramos de sal. También le pueden poner un poquitico de vijol o vijas si desean. Yo no se lo voy a poner. Yo lo quiero que quede así. Le vamos a poner ahora aquí al final, así, un poquito de pimentón. Y nuestro comino. Más o menos media cucharadita, así, de comino. Vamos a agregarle. Ya, si desean se lo pueden agregar desde ahora porque le falta ya muy poquito. Y si desean se lo pueden poner así al lado para comerlo, pero normalmente siempre lo unimos. Lo mezclamos, vaya. Y esperamos aproximadamente unos 10 minutos a que esté ya nuestro potaje o frijoles blancos, ¿verdad? Nuestro potaje de frijoles blancos o nuestras alubias, como se le dice en otros países. Solo esperar. Fuego un poquito medio bajo. Y ya regresamos para ver su terminación en el plato. Bueno, mi gente, hasta aquí ya la terminación de nuestro plato del día de hoy. Potaje blanco aló cubano o alubias blancas, como se le llama en otros países. Espero que haya sido el agrado de todos ustedes esta rica receta. Que la pongan en práctica y que me comenten. Desearles a todos un buen día. Muchas bendiciones. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente receta. Chao, mi gente. 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 Gracias.